Hey, saludos supervivientes aquí de SerPunky, bienvenidos a Son of The Forest, el tío con su katana dorada y aquí tenemos al bueno de Kelvin que ya ha venido, ya ha venido, ya está con nosotros vale, he estado trabajando aquí un poquito, como veis hemos puesto unas cuantas luces y demás quiero poner aquí un par de luces de esta de calavera, pero es que pide un montón de calaveras y necesito que vengan más enemigos, bueno, está amaneciendo, o sea que van a empezar a venir eso es maravilloso, curioso que una de las trampas estas me ha desaparecido, se ha roto ¿las pueden romper? no sé, pero es la primera trampa que me han conseguido romper y bueno, pues mira, vamos a decirle a este que consiga palos y llena los recipientes que necesito muchísimos palos, ¿qué? ¿cómo lo ves? cuando vino no te creas tú, estaba un poco resentido estaba un poquito resentido porque la verdad es que no quería trabajar, le tuve que decir que se fuera a descansar para que entonces me hiciera un poquito de caso, bien, de acuerdo, creo que aquí también estaría un poquito no estaría de mal poner unas cuantas lucecitas, la verdad es que sí, toda iluminación es poca en este juego me parece a mí, a ver si me dejan ahí, ahí me ha dejado poner otra, bien, y yo creo que tendré palos y no, no tengo palos, bueno, ya está consiguiendo alguna de que es mi palos y tenemos aquí un montón de piedra, pues gente, vamos a construir un poquito, vamos a cerrarlo un poco pero también vamos a tener un poquito de acción, sí hombre, por supuesto así es que nos vamos a intentar, que la verdad es que tengo muy avanzado el juego como me habéis dicho, dice, creo que me han faltado palos, tiene que haber cogido más sí, me ha faltado uno, maravilloso vamos a ir a por la armadura dorada, luego la tenemos que upgradear, me habéis dicho sé que vamos a tener también otro ataque, pero claro creo que aquí no cabe la armadura dorada, creo que ahí, bueno, la puedes poner mal puesta pero me parece a mí que ahí no cabe, mira, mucho mejor, oye qué iluminación más bonita que tenemos, de acuerdito, tenemos sed y tenemos hambre muy bien, me he hecho que nos podemos hacer, me gustaría hacerme, uy vale, pues vamos a dejar aquí la olla, no sé qué es lo que tengo en la olla ah, está vacía, vale, de acuerdo, tengo otra olla más porque he ido ¿por qué no me dejas coger esa olla ahora? ahora, ahora sí, me he hecho mermelada he ido para allá, lo que pasa es que se me ha olvidado traerme caparazones de tortuga que creo que voy a necesitar más, he ido ahí a la costa a coger un poquito más de munición un poquito más de este, y se me han olvidado los caparazones y para qué has ido allí, no me acuerdo, lo iba a decir, pero me ha despisto alguno de que viene bueno, no Pachana, pues que he estado trabajando mucho, mucho, la verdad es que si coge piedra o coloca piedra, pon piedra, ahí estamos creo que tengo para hacerme, voy a dejar que el bueno de Kelvin consiga porque vamos a cambiar también la cama de lado y la verdad es que no necesito ya muchas piedras más por aquí bueno, aquí me gustaría hacer una puerta, no sé, para la puerta trasera de la casa como los americanos, que tienen casas tan grandes, aunque están hechas de madera yo, fíjate, ni aquí me hago una casa de madera aquí lo hacemos de piedra y de cemento, como tiene que ser dura y que aguante, que luego viene un huracán y se te va a tomar por saco y la parte de arriba, lo que sería la segunda altura, hacerla de madera yo creo que puede quedar chula y apañada lo único que pues, que sí, que nos va a tocar aquí darnos un par de vueltecillas, yo creo que lo vamos a conseguir vamos a ir a por la armadura dorada y creo que es buena contra los demonios que por cierto me ha venido un ataque de demonios estaba yo por ahí talando tranquilamente ya tenemos casi el nivel 30 subido y queda hasta nivel 30, pero no sé si es que tendremos que subir el nivel 30 para poder completarlo o que hay más niveles y yo había equivocado, como siempre suele ser pero bueno lo veremos, la verdad es que bastante, bastante pronto vamos a ir y la armadura dorada está por aquí cerquita vamos a ver, vamos a ponerla si nos quieres funcionar el GPS creo que es en esa cueva, o sea, yo siempre digo hacia donde está mirando mi personaje creo que es ahí, en ese sitio donde tenemos que estar vale, he ido al búnker de mantenimiento porque me dijiste que se me había olvidado algo y he pillado el riel de la escopeta también me ha dicho que se pueden mejorar las armas lo que a mí me entrega duda pero yo puedo mejorar las armas ahora lo voy a mirar poniéndolas ahí con la solfita esta o simplemente poniéndole los rieles y demás y también me habéis comentado el bueno de naranja exprimida naranja exprimida que luego me sale el nombre de usuario y creo que es distinto el nombre es también exprimido pero la fruta es distinta es que hay un revólver como el que tenía Timmy que la verdad es que eso tiene una pinta brutal eso tiene que estar escandalosamente bien oye, pues esto ya casi que lo tenemos me traigo unas cuantas piedras más para aquí para ahí y hacernos hacernos unas ventanitas yo creo que me voy a hacer aquí una ventanita sí ahí estamos me tiran las piedras me dan luego las piedras y las puedo si una ventanita así cuadrada no pero así no es maravilloso todo lo haces con el hacha tanto que tirar la piedra que sólo podría estirar pegándole una pata no o quitándolas a mano para construirla no ponerla pero si miran nos devuelve las piedras es maravilloso vamos a cogerlas y ostras electricidad he pensado que necesitaríamos electricidad pero claro para la electricidad voy a necesitar más baterías sé que tengo una batería por aquí o sea puedo conseguir las baterías donde las conseguimos el otro día para poner esto en marcha pero estaría bien estaría muy muy bien vale pues esto ya lo tenemos voy a guardar estas piedras aquí vamos a guardar el gps y efectivamente ni he comido ni nada tengo hambre estoy traspillado me pongo a hablar y se me olvida hasta el comer que por cierto tengo un montón de carne eso está muy bien vale nos hemos hecho mermelada cómo nos llena esto y qué bufón verdad uff bueno nos ayuda a descansar mejor esto a lo mejor porquería esto a lo mejor para ir antes de irnos a dormir puede estar bien digo yo porque nos da comodidad nada vamos a dejarla vamos a dejarla por aquí no me ha gustado la mermelada qué porquería más grande y tenemos un poquito de agua vale pues eso es lo que vamos a beber rico rico vale me lo voy a beber toda me voy a llenar y vamos a comer un poquito de carne que seguramente que se me habrá se me habrá secado sí carne seca pero yo lo que quería bueno vamos a poner la carne cruda por aquí y nos comemos la carne seca ole maravilloso venga esta te la comes am, 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 am la verdad es que sí la cecina esta tiene que estar riquísima mejor le falta un poquito de adobarla bien para que esté buena y demás pero tiene que estar maravillosa bueno me sigue pidiendo huesos y cráneos pero misteriosamente esta mañana no han venido a atacarme bueno os dije esto aún no sepa que se sirve me atacaron los demonios pero con el crucifijo o con el crucifijo hace ese ahí de padre carran y la verdad es que triunfa mucho triunfa mucho muchísimo vale hemos dicho que vamos a poner la electricidad no lo sé a lo mejor un sitio bueno sería por ejemplo por aquí vamos a ver que tengo que tener paneles solares tengo tres bueno como tengo el búnker de mantenimiento por aquí cerca puede estar guay a ver dónde me deja creo que lo voy a poner aquí me mola más aquí uno dos y otro por aquí vale ahora creo que vamos a tener que ponerlos porque también a lo mejor la bombilla se alumbra bien y ahora vamos a tener que poner cable esto hace un huevo que no lo pongo y no sé cómo puñetas funciona vale esto sí que me acuerdo que lo hice en la otra partida voy a dejar ponerlo hacia ahí arriba ahí está y ahora me dejarías poner ahí una bombillica me dejaría ahí pero ahí arriba no mejor tengo que poner algún palitrusque aquí bueno vamos a intentarlo lo bueno es que sí que he hecho los deberes y tengo aquí un montón de trucos como podéis ver así que vamos a ponerlo ¿qué haces ahí corriendo Virginia? vamos a ponerlo por ejemplo de aquí para allá una ahí y bueno vamos a poner dos vamos a poner otro cable no sé yo qué ponieta no quiero hacer con eso ¿por qué me pone? no estoy poniendo una bombilla no y estamos vale de acuerdo y ahora sí que me dejaría poner la siguiente bombilla y hacía mucho que hacer ya unos cuantos capítulos que nos íbamos nada más que de farra y de aventuras y no nos poníamos aquí en nuestra casita esto ahora lo tengo yo que encender o como puñetaba porque no quiero no quiero tener ahí problemas con eso pero lo que sí que puedo hacer es seguir poniendo más cables tenemos 27 cables lo que ya no sé es si esto estará conectado o no a lo mejor ese es el problema que tengo y sé que luego hay que poner baterías y como aquí no lo vemos espera amigo mira 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 pues esto creo que antes no estaba y esto ahora no lo sé hasta aquí por ejemplo se ha encendido tenemos luz tenemos luz maravilloso y también que estamos ya me gustaría poner si nos dejan si puedo subir si soy capaz de subir por un troco en diagonal se armó la marimorena este por aquí soy muy malo puesto es curioso porque vale 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 más o menos eso era lo que quería hacer esta por aquí y una por ahí por el lado vale de acuerdo y ahí vamos a poner ahora miraremos a ver quiénes son los que han venido y ahí ponemos un par de bombillicas más a ver si nos deja una ahí y otra ahí y creo que esto ahora está sin conectar pero si hacemos lo mismo que hemos hecho antes podremos conectar el cable vamos chicos que nosotros podemos uff eh nada no lo consigo salta pirata vale y eso ahora sí que está encendido ahora el único problema es que tengo que llegar hasta ahí y encenderlas ¿no? uy que lo he visto por un segundo uy sí 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 eh bien uy que tenemos luz gente esto sí que no me lo esperaba yo que lo íbamos a conseguir y se me ha acordado vamos si has conseguido encender una tienes que poder encender a la otra ¿no? no me hagas esto así ahora sí tengo que pulsar la E justo cuando está saltando para que le dé tiempo y ahora aquí también vale ahora tengo ganas de que se haga de noche olé mmm que rico que maravilloso mmm vale de acuerdito de acuerdito vale pues ahora lo que voy a hacer es que vamos a construir aquí por lo menos el frontal ¿vale? por lo menos terminar el frontal ¿vale? tengo que poner un palito aquí y otro aquí y ahora vamos a echar un vistazo a ver quienes han venido aquí a a molestar ostras espérate que está Virginia preocupada se ha destruido vale 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 palito vamos a echar un vistazo y ya de camino pues volvemos a activar las trampas ¿hay cráneos? si ve un cráneo vale que te he visto que te he visto que te he visto amiguito mío vienes tú aquí a no es que hay veces que no sé por qué se activan las trampas así sin querer sin querer vale cabezas es que quiero hacerme un grec para irnos a la de aventuras lo que pasa es que creo que lo único que necesitaba era una cabeza vale de acuerdo bueno entre las trampas y la buena de Virginia esto la verdad es que parece que funciona vale y tenemos todas las trampas activadas vale pues vamos a hacernos un grec pero antes voy a terminar de no la verdad es que voy a hacerlo ya porque si no se nos va a poner esto esto malo vale esta era de agua sucia ahí está y se nos ha vuelto a ir a directo vale de acuerdo voy a echar un vistazo no sé si tengo vale tengo piernas y tengo un brazo tengo un brazo y una pierna maravilloso uy que susto me han dado los mapaches pensaba que eran enemigos vale de acuerdo se ve que tenía la olla esta vacía hola Kelvin me hace mucha gracia verlo con el traje ese y si que me ha dejado esta vez poner los troncos no sé por qué pero hay veces que si me deja y otras veces que no y el otro día que hice una y sin poner los troncos me fui a dormir y al despertarme se había ido el fuego y había perdido todo o sea es una auténtica puñeta pero ahora sí que no vamos a hacer un buen crack porque la verdad es que la mermelada como no sea para dormir para poco más le veo yo yo utilidad bueno pues vamos a seguir aquí construyendo mira como coge palito la verdad es que nos va a venir muy bien y creo que ya podría hacerme también incluso la la cama la cama potente que la verdad es que estaría muy guay y también nos ayudaría para cuando descansemos levantarnos bueno con ganas y con energía como si fuera viernes y no tuvieras que trabajar el fin de semana pues algo así vale pues esto por aquí unos cuantos palitos más y si yo creo que nos vamos a no sé como de grande será la cua pero voy a intentar irme al al búnker de la armadura de dorada porque la verdad es que me apetece mucho el conseguirla también creo que contra los demonios es muy buena no sé si contra el resto de enemigos nos viene bien el utilizarla vamos a poner esto aquí contra el resto de enemigos nos viene bien que no sé si nos protege algo o no pero contra los demonios creo que sí que nos ayuda bastante y la verdad es que los demonios pegan bastante no sé si luego al mejorarla ya será entonces la leche la leche en verso pero ya lo iremos descubriendo poquito a poquito y luego también pues echaré un vistazo a ver luego miraré a ver dónde se consigue la pistola y el rifle creo que son un par de armas que necesitamos que la verdad es que nos vendrían muy bien vale pues vamos a seguir aquí construyendo gente chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 que yo tenga por aquí a veces encuentro el camino no he vuelto al mismo sitio muy bien o me perdió como un tonto y era ir al camino más sencillo solamente tenía que nadar un poquito pero he llegado a decir es que por aquí no es que este es el final de mi vida tal y como la conozco vale que tenemos por aquí bueno pues tenemos aquí a otro idiota de estos de los hijos de las estrellas es que una vez dijo 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 de la estrella y otro de hijos de la luz pero creo que son los hijos son of the stars hijos de las estrellas y aquí están adorándole aquí al fútbol como es eso son las visiones que tienen vale un poquito más de esto por aquí bengalas voy full de bengalas entre la que hemos pillado antes y las que hemos encontrado ahora pues vamos llenos y pues sabes lo que te digo espera 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 es esto o qué susto no entiendo ahora la mentira no entiendo de salud de dónde viene lo que entiendo es que esto sí es así que el mutante vale qué bien que caen estos ahora la verdad es que con la katana ya cambia mucho la cosa ya te puedes enfrentar aquí a los amiguitos mucho más fácil ahí estamos y si espera un poquito de armadura tengo sed polines bueno creo que tiene mi cantipular al otro día así que no es pero 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 tronco no seas así no seas así aquí tenemos un poquito de luz vamos a ir a luz y ahora entonces dos caminos no me gusta no me gusta que tener dos caminos o esto está lleno de pofátina no sé no sé si si esto es el mismo lado que el otro o no o es un camino distinto no lo sé ya que hay veces como que las cuevas se se terminan uniendo entre ellas te voy a cortar en final luchas cuidado a que no me has pillado que pensabas tú y un montón de enemigos en esta cueva por lo que me estoy dando cuenta a ver también lo bueno que tiene la katana frente al hacha es eso que es que no haces el ataque allá están 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 jodiendo si me están jodiendo la armadura le frena por ejemplo hay veces que te van a hacer el ataque un noche es si hay veces que ellos te van a hacer el ataque y tú le haces el ataque con la katana como que los cortas en final luchas y no hay problema se me está acabando la batería pero bueno llevo un montón de batería como habéis visto antes se llevaba full pilas voy full power pilas llevo la pila de durace el que aguanta lo que quiera y más y no sé si volver por el otro lado y entonces seguir por el otro sitio porque a veces como terminan comunicando no lo sé voy a lo que sí que voy a hacer es voy a ponerme la armadura no sé cuánto más me quedan cuatro bien no viene toda ayuda es poca y investigó por el otro lado y ahora vemos a ver cuál es el camino bueno a seguir no sé cualquier sitio por donde vaya pienso que lo estoy haciendo mal pues ahora ahora dudo ahora dudo pero sabes lo que te digo que ya que he llegado hasta aquí no me apetece el volver al otro sitio aquí hay más sola cita mira creo que es la primera vez que lo he dicho bien en todo el capítulo tengo que comer porque el problema que me está dando cuenta es que tengo un poquito de hambre un poquito de sed y así que si esto es el mismo lado vale al final se terminan se terminaron bien uniendo así es que voy a comer voy a beber y me va a llevar esta cuerda por ejemplo más agua vale pues bien por lo menos hemos explorado todos aquí me he dado cuenta de que lo hemos hecho bien guay bueno por lo mira y mira más medicinas creo que voy full de medicinas hay un montón de idiotas de estos que de verdad no sé qué puñetas que lo que puñetas pensaba los que vienen aquí y se suicidan es que es algo que no llegó a no llegó a comprender qué es lo que lo que pasaba con ellos uff al de acuerdo pues vamos a seguir este tiriti 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 vamos a seguir por aquí no sé si tengo a derecha izquierda ahora vamos a coger por la izquierda vamos a ver por aquí por la izquierda era un oloche creo que me voy a perder voy a seguir dando vueltas a ver dónde por dónde tenemos que ir no por eso parece que no puedo no sé si puedo tirar por aquí pero te voy a dar vueltas pero seguramente que me que me pierda así es que voy a arreglar el sufrimiento el sufrimiento lo voy a subir yo todo y voy a ver por dónde hacia dónde tenemos que ir todo va a ser un dolor me parece a mí que esta cueva y y pensaba que iba a ser pequeñica pero me parece a mí que iba a ser bastante hermosa y mira tenemos más amiguitos por aquí oye munición ya sabéis si te dan mucha munición es que viene viene fiesta pues esto incluso por no sé por guardar por aquí antes de que si empiezan a nos andan a munición hay un montón de esqueletos de esqueletos y de casquería no sé si lo estoy haciendo bien a ver que el de antes el piernas el piernas lo llaman el piernas el de antes he podido poner pero básicamente porque era idiota y sea y se ha autosuicidado pero bueno lo bueno es que hoy hemos acabado con él ya que bueno que bien que bien pega la katana esa sucia pero la verdad que hemos acabado con él bastante 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 bien vale pues no me voy a poner toda la armadura que pueda y sin darme un segundillo porque voy a voy a voy a voy a guardar por lo que pueda apachar pues por eliminación he abierto una puerta y tenemos una cuerda y ahí tenemos un idiota esperándome y bueno acabo de guardar o sea que no no creo que sea problema pero hoy que son si he podido con él con el pierna y se ha ido de cuatro golpes también puedo con este eso sí que tener cuidado porque cuando me pongo a lutear eso es una de las costumbres buenas que tengo es que cuando me pongo a lutear cuando veo luz me pongo a lutear y entonces me llueven los capones por todos los lados jugar bueno pues no sé ella otra vez 22 otra vez pues esto es mucho más grande lo que yo pensaba no sé digo a lo mejor en la cueva más chiquititas como las otras se me da mejor la lanza vale lute lute y esto está cerrado bien bien sabéis por qué porque eso significa de que de que el camino bueno es el otro y por aquí no me pierdo la verdad que no son muy liosas yo quiero recordar que en el el de forest en el primer juego por aquí no era mucho más liosas o por lo menos recuerdo yo de que me perdía mucho más en las cuevas que en esto otra vez agua muchas al patina pero Amigo vale bien digo tiene que ser porque es que no hay más caminos por aquí no hay más caminos o sea que tenía que ser ese o ninguno o morir aquí bueno de hambre hasta que me coma todo lo que llevo encima la verdad que hubiera aguantado algo algunos días y vale otra zonita por ahí vamos a tener cuidado que no sé yo cuantos enemigos nos podemos encontrar por aquí más o la fita creo que escuchaba algo soy algo no o soy yo que estoy perdiendo la hay astronautas no sé qué puñetas serán los astronautas serán los de hay eso espero que es esto o por aquí pues yo creo gente que tendremos que estar ya cerca pero qué es esto que es una nave espacial el hombre lunar que me estás contando tío mira aliens aliens tenía que venir aquí el del disco britán en el día aliens o link el cimero al que dice que vele ya no dice cosa de lente tonterías vale puedo subir y me voy a dime que me puedo con esto sí que nos vamos a poder mover bien por la por la isla no es que cruzamos el nomás que hay con el son los mejores vale 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 pues no se puede mencionar esto por aquí no sé a lo mejor la armadura dorada está dentro y es el traje de combate de los de los hombres lunares pero parece como que estaban ahí es en el estado pero se parecía como que estaba ahí rezándole algo no lo sé hay que haber algún sitio por el que yo pueda subir y cómo se metieron aquí y por dónde entraron y por dónde salieron hola hay que ver algún sitio para entrar por aquí digo yo ya me estoy perdiendo otra vez bueno esto sí que no me lo esperaba o sea una nave aliens y está ahí abajo mira la mira la mira la cara cara que es la primera pues tiene que haber alguna manera de entrar gente tanta nave espacial a mirar se ve que aquí también vinieron los idiotas esto es tanta nave espacial y luego pero puedes para entrar por aquí hasta la nave espacial y luego lo tapen con una con una de esta ojo pestaña mira lo que tenemos aquí hemos cogido el jf muy bien como es adiós de aquí ahora y creo que esto es donde ponemos los artefactos de montamos aquí espero que no sea el cubo de gel raiser porque la verdad es que estaría jodido y y la armadura como allá joder qué pasada qué pasada y esto es tío de dónde viene ahí pone cautión pd 15 16-4 o sea vamos a ver si hay números yo supongo que esto entonces muy aliens no es no ya si no habría serían clingo en alguna historia de esas y eso también es el símbolo de radioactivo o sea que eso es lo que no me cuadra entonces no son extraterrestres alguien el octavo pasajero bien pues ya tenemos la armadura lo sé si al ponerme está no sé dónde es donde se pone si al ponerme está nos quitamos la otra la perdemos la otra no tengo ni puñetera ideas estará aquí con las ropas si mira armadura antigua pero es antigua ahora anda mira a veces nos ha llenado vale oh qué guapa de acuerdo bien pues ahora lo único es buscar aquí una salida qué chulo que ha estado esto esto sí que no me lo esperaba yo es ahí otro que parece que está durmiendo y otro que parece que está como rezando pues ahora lo único que hay que buscar es no sé por ahí una salida de chulo bien pues misteriosamente estoy viendo y creo que he visto así efectivamente visto una cuerda vale pues nada vamos a seguir por aquí ostras se muestra que se me va a quedar al final esto un poquito un poquito más largo de los normales pero yo que no espero yo que ahora pues subamos afuera encontremos una grieta y salgamos porque tengo ganas tengo ganas de dedes o sea claro y esto lo podemos meter entonces en la forja esa que me hice el otro día y mejorarla o no no lo hace pero bueno ya veremos mira pues si dos cuerdas para arriba pues bien esto a lo mejor es fácil para salir guachi gente tenía que meterme en el agua y como veis esto cada vez tenemos más como más cosas alienígenas bueno que no son alienígenas porque yo no veo que esa nave al final fuera alienígena ostras tú qué largo que es esto ojo pestaña que al final nos morimos ahogados hubo un susto digo bote de aire usado pero tengo más no vale 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 de acuerdo vale 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 nada vamos a seguir un poquito para la verdad que no encontrar ningún enemigo vale de acuerdo vale esto lo que os he dicho no pero ahí está muere muere abandona este cuerpo pero dale bien 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 de acuerdo pues estos suelen dar suelen dar aparte de quedar unas tortas que no veas suelen dar dos de armadura creepy bueno es verdad llevo la armadura no es problema oye pues mira con esto pillamos armadura para los otros y con esta solo uno y con la armadura que tenemos en teoría esta es buena contra 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 los idiotas este no tuvo tanto suerte porque nueva la armadura vacilona que llevo yo ojo a mira que poquito nos ha quitado o no pues voy a volver a utilizar el poder del poder del poder del poder de jesucristo no ahí está contra él bien 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 antes cuando me cuando estaba por base cuando estaba armando un poquito me ha venido eso me han venido cuatro o así de estos por lo que tenía tanta armadura y fíjate con esto es muy fácil si no yo creo que serían bastante bastante jodidas de enfrentar a ellos pero oye por ahora bastante bien y si mientras luteo no me viene otro por detrás y me clava y las patejas en la espalda mucho mejor bueno pues a ver cuánto queda para salir de aquí porque ojo pestaña y otra cuerda en cráneo hay que bien necesito cráneos para para mí para mis lámparas para perder la cuerda por aquí pues nada a ver si ya no nos queda mucho para salir y no puedo y los que no puede subir con la cruz en la mano o después de subir la cuerda más larga del mundo porque si yo tengo que subir esa cuerda para salir de la cueva entonces es cuando así que no hubiera salido nunca ahora tenemos otra cuerda para bajar sí 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 un susto digo que me he matado que me mató y tengo que hacer desde que he grabado todo el cacho es otra vez que está muy bonito pero ojo y ahora agua otra vez yo quiero salir de aquí yo quiero salir de aquí y ver con crucifijo en mano porque si ya no se empiezan a salir demonios mira no contabas con mi astucia y toma ostras pues menos mal que no me lanzado ahí a lo loco porque si no no es que no nos vale desde aquí aquí una cerquita ahora sí que los que hemos que vais a dar un montón de armadura creepy de estas para defender medio luego de los mutantes ojo o sea que tenemos entonces tres facciones no por lo que estoy viendo arde arderas en el infierno tenemos los mutantes no me hagas eso no se ha muerto y parece ser que sí tenemos los mutantes tenemos los los me cago en la leche tenemos los mutantes tenemos los caníbales y tenemos los demonios no y dentro de los caníbales yo incluso diría que tenemos dos cómodos su facciones como unos caníbales que son que fácil tenemos como unos caníbales que son como más más caníbales más que van como en pelotas y luego tenemos otros caníbales que llevan que van vaqueros y cosas así porque nos ha muerto que sólo se estaba sólo estaba de parranda ahora sí aquí me lleve tu armadura oye pues muy guay muy guay no es esta armadura lo buena que será contra contra los amigos normales pero contra los demonios para un golpe que me han dado la verdad es que ha estado bastante bastante bien bueno que digo ahora a ver cuánto nos queda mira palito 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 una cosa muy curiosa es que si va siguiendo los trocitos de palito sí que va llegando a los sitios me he dado cuenta de que casi que lo más importante hay un montón de demonios por aquí la verdad que esto es el sin la cruz y sin la armadura hubiera sido un auténtico infierno nunca mejor dicho siguiendo lo que son las luces las son la fita y los trozos de madera que tirados por el suelo la verdad es que le pilla el truco al juego y es la mejor manera de hacerte las cuevas y demás la armadura a ver si no nos queda mucho para salir porque si no esto se me va a quedar a mí un capítulo aquí desde dos horas y pico y pues ya no me ya no puedo poner coger más voy full la armadura creepy el otro y te gusta que se ponen de una manera que parece parece la del exorcista no y ha muerto y ya no puedo coger más armadura así que voy a seguir así que hubiese vivir bien 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 puertas y hay otro tramposo pues ahora te vas a enterar puedo dar a partir de así está listo por eso están tantas cruces en un montón de cuevas porque creo que yo que son para para evitar en teoría no podría haber pasado pero creo que son para evitar que los demonios lleguen lleguen a donde estaban los caníbales porque creo que parte de los caníbales y parte de los de los pescadores que vinieron aquí se escondieron en las cuevas ya sabéis yo os digo la historia del del son oste por es como como me sale de la real gana mira por ahí hay luz o sea que a lo mejor por ahí es buen sitio para salir digo yo o no espera 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 esto ya me suena creo que hemos vuelto al principio gente puede ser puede ser y puede ser que me vuelva a perder o pero mira vale pues mira ya tenemos dos partes de artefactos bien viajes que me ahorro para más adelante pero sí que sí gente ya no creo yo que tengamos más cosas interesantes aquí en esta cueva o porque ya hay un montón de cosas chachis así que voy a intentar o o espérate que a lo mejor no que a lo mejor esto es una auténtica pasada mira tanto tanta tecnología y luego lo topan con cuatro tablas pues esto está bastante bien protegido no quería que los demonios llegaran a donde estaba la armadura no claro como es que hay otro idiota de estas como es como lo que con lo que te vuelven más resistentes a ellos este entonces claro para que ellos no lleguen y tú puedas conseguirla y puedas enfrentarte a los demonios fight demons como nos pone al principio del juego efectivamente vamos a luchar contra demonios qué maravilla de juego os digo que es que esto de los juegos que mejor hechos están de toda la historia voy ya cansado pero contento feliz y contento hoy pues esto me suena esto me acuerdo yo que la primera la primera partida que la dejé básicamente porque como estaban poniendo actualizaciones no estaba la historia completa y demás digo pero este tío me suena bien encontrarlo que pone aquí sleep now sleep restricción ay qué bien qué maravilloso así que seguramente si ves efectivamente pues esta cueva al principio cuando la sacaron sólo entrabas y no había absolutamente nada o sea era era que tú llegabas aquí veas al tío en el sofá y poquito más y ahora resulta que fíjate que es la salida de la cueva de la armadura de dorada que bien dime sí 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 en la salida por gente lo hemos conseguido ha estado brutal yo creo que está en la cueva más grande que hemos hecho todavía o sea que hemos hecho sí efectivamente mira dónde estamos está en la cueva más grande hemos hecho y seguimos escuchando helicópteros donde para los helicópteros la verdad que no tengo ni idea pero feliz y contento de haberlo conseguido dónde estamos creo que más o menos me hago una idea porque esta zona así que me la suelo conocer o no no te está por allí vale 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 si estamos al sur de donde estábamos pues gente voy a ir volviendo a casa y la verdad es que muy contento a lo mejor se me ha quedado esto un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados pero es que no pensaba yo que esta cueva iba a ser tan brutalmente larga tengo que ir a ver dónde aterrizar los helicópteros eso sí y saltar con mi espada con mi espada ninja y salir de aquí de este puñetero infierno que está lleno de caníbales demonios y mutantes increíble pues gente voy volviendo a casa si ayer mi camino no hemos salido muy lejos de donde estaba la cueva y poquito más solamente deciros que a todos los que había de aquí sus unas auténticas leyendas y lo agradezco de corazón se ha gustado suscribirse de la ley que es un pequeño gesto para nosotros pero es un enorme gesto para mí y si no nos vemos antes el próximo capítulo chao a lavarme aquí un poquito y